A partir de este momento, desde el sur del sur y por Radio Americanto, presentamos Música Uruguay, con la conducción de Eduardo Keuskerian. Al sur del sur, Montevideo. Que hacemos desde aquí, desde Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, tratando de llevar una muestra de lo que es la música, de lo que fue y de lo que es la música nacional. Y vamos a empezar con una voz impresionante, una cantora de aquellas, milonguera de alma. Se llama María Elena Melo. El tema se llama Milonga a Durazno. Durazno es el departamento en el centro del país, de Uruguay, y que tiene un festival muy importante. Un festival que empezó siendo de folclore, ahora se está transformando un poquito, van a otros ritmos. Pero bueno, es un festival de primera línea. El tema, como decíamos, se llama Milonga a Durazno. Le pertenece al padre de María Elena. Y ella lo canta de una manera formidable. Vamos a escucharlo. Soy del campo, soy del sur, nací en las verdes cuchillas, adornado con gramilla y también la de este flor. Donde nacen con primor las silvestres margaritas, donde nuestras paisanitas demuestran con esplendor su grandeza y su pudor de nuestra raza bendita. Qué lindo es el río allí, cuando los rayos del sol alumbran con su fulgor en la distancia infinita. Con suavidad elimita un canto indefinido, que entre los yuyos prendidos y el aire que lo atraviesa da la impresión con certeza de un ave que deja el nido. Un paciente pescador ha tirado el aparejo y el río, que es un espejo, en onda se convirtió. A los peces transmitió el mensaje del anzuelo y el pescador con desvelo ve el cardumen que se aleja y deja escapar la queja que le sirve de consuelo. Durano tierra querida, pueblo donde nací, yo te canto desde aquí con mi guitarra querida. Hoy que ya estás convertida en una hermosa ciudad, tus hijos así te verán como una madre divina irreverentes se inclinan porque sos la majestad. Bien, venimos de escuchar a María Elena Melo con el tema este Milonga Durazno y ahora nos vamos a otro departamento que queda bastante cerca de Durazno que es 33. 33 también ha dado un montón de músicos impresionantes, bueno empezando por los olimareños pero bueno, tiene una larga estirpe de cantores y guitarristas y de todo lo que quiera relacionado con la música de raíz folclórica. Y bueno, vamos a escuchar un grupo que se llama Cerno, que es de ese departamento que también tiene una cantidad de años que ya está formado y el tema que vamos a escuchar se llama Gravedad. Que extraña esta gravedad volar y volar y de nuevo caer Es la atracción a nuestro centro más íntimo terrenal O es el empuje de una presión celestial que transforma Todo intento de despegar en un forzoso Y es así que nosotros con nuestros cuerpos magullados volveremos al camino aprovechando ese hermoso instrumento que la vida nos da Siempre hay otra oportunidad Siempre hay otra oportunidad Siempre hay otra oportunidad Si de mirar para arriba Nos volvimos a caer Aprendamos a caminar Mirando al lado Mirando al de al lado Que no se nos quede nadie, nadie para atrás Y no nos olvidemos nunca, nunca Y no nos olvidemos nunca, nunca De reír 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 Pero de reír De reír De reír De reír De reír De reír sobre un niño o una niña de capacidades diferentes. Vamos a escucharlo entonces a Pablo Estramín. Tú lo amas. Un golpe torpe fue su primera caricia y tus ojos con amor lo miran y tus manos con amor lo miman. Tú lo amas, tú lo acunas, tú lo besas, lo haces reír aunque de sus labios solo una mueca o un beso mojado puedas conseguir. Tú lo amas, tú lo acunas, tú lo besas, lo haces reír aunque de sus labios solo una mueca o un beso mojado puedas conseguir. Si otros niños lo ven, temerosos se esconden Si otras madres lo ven, no preguntan su nombre Nadie juega con él porque grita al hablar y se mueve nervioso cuando quiere jugar. Tú lo amas, tú lo acunas, tú lo besas, lo haces reír aunque de sus labios solo una mueca o un beso mojado puedas conseguir. Tú lo amas, tú lo acunas, tú lo besas, lo haces reír aunque de sus labios solo una mueca o un beso mojado puedas conseguir. ¡Gracias! Pasó Pablo Estramín con Tú lo amas y ahora nos vamos a algo un poco distinto quien va a cantar es Javier de los Santos Javier, apodado el canta claro porque durante muchos años tres décadas tuvo un dúo con su hermano, mellizo, con René y bueno, hace unos años por cuestiones de la vida se separaron y Javier siguió cantando. En este caso tomó una canción de una compositora argentina que se llama María Elena Walsh y el tema es Sábana y Mantel. Tiene la característica de este tema de que todos los instrumentos fueron grabados por Juan Pablo Silva Esteves hombre de Tacuarembó también, lo mismo que Javier y que recuerden este nombre porque más adelante vamos a volver a nombrarlo. Así que vamos con Javier y Sábana y Mantel. Sábana y Mantel. Son trapos de ser humano Si humanos los dejan ser Sencilla lana de pobre Y no lujo de burgués Que se puede tener mucho Pero no tener con quién Sabana y Mantel Sabana y Mantel Y mantel Sabana y Mantel Sabanas Y mantel El hijo de la intemperie los teje más de una vez Y si puede con hojas verdes adornar su desnudez Desnudo quien duerme abajo y mata el hambre de pie Sabana y mantel, sabanas y mantel Sabana y mantel, sabanas y mantel No te los dan en la cárcel Y por más que te los den, en el destierro no suelen Aliviar sueños ni sed Porque no sabe la historia escrita sobre tus pies Sabana y mantel, sabanas y mantel Sabana y mantel, sabanas y mantel Una manchada de vino que señal de gozo es Y la otra humedecida con rocío de querer Que no le falten a nadie en este mundo tan cruel Sabana y mantel, sabanas y mantel Sabana y mantel, sabanas y mantel Música uruguay Escuchamos a Javier de los Santos, el canta claro Con el tema este de María Elena Walsh Sabana y mantel Y ahora nos vamos con otro tacuarembóense Como ya les dije en el primer programa Tacuarembó también ha dado una cantidad de cantores Y compositor y escritores impresionantes Por eso, bueno, muchos de los que vamos a escuchar Son de ese departamento El tema se llama Tengo Saudade O Tengo Saudage El texto es de Washington Benavides La música es de Numa Moraes Ambos de Tacuarembó, ¿verdad? Como venía diciendo Benavides también, uno de los escritores Más reconocidos de nuestro país Y entonces vamos a escucharlo Tengo Saudade Numa Moraes Tengo Saudade De la poética de Sousa Andrade De la Itavira De Drummond de Andrade Tengo añoranza De la poética de Sancho Panza De los campos de amores y labranzas Tengo ilusiones Tengo ilusiones Entre motos y buses y camiones De los viernes con luna y lobisones No tengo ahora Palomas de picada desamora Neblinas de las sierras De la aurora Me falta el vino De la cesta La vuelta del camino Los sauces de picada De Quirino Más no me falta La canción más humilde La más alta La que como una liebre Brusca salta Y un verso de machado Y una canción de Alfredo A cada lado Para andar en la vida Balanceado Ni me falta el cuaderno Donde juntar palabras en invierno Porque naturalmente es cuando inverno Y la esposa, la amiga La que encontró amapolas entre ortigas Y mis sueños perdidos entre migas Y la esposa, la amiga La que encontró amapolas entre ortigas Y mis sueños perdidos entre migas 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 Muy bien, escuchamos a Numa Con el tema Tengo Saudade Y ahora nos vamos un poquitito más al norte De Taguarembó No olviden que estamos en Facebook Por Eduardo Keuchquerian O por el correo electrónico Contacto arroba musicauruguay.com Vamos a escuchar un dúo Víctor y Daniel Víctor y Daniel también Un recorrido Le pertenece a Víctor Buere Uno de los integrantes Y entonces pasamos ahora a escucharlo Víctor y Daniel Ginete Campero Tengo un amigo campero Que en tiempo de mozo fue un gran domador Fiel a su estilo norteño Montaba en pelo cualquier redomón Supo enfrentar a los bingos De varias tropillas de todo el país Y levantar la bandera En vuelta de honor también por el Brasil A esos jinetes astutos Orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino Y brindo por ellos cantándole así A esos jinetes astutos A esos jinetes astutos Orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino Y brindo por ellos cantándole así Mozo guapazo y artero También muy certero en materia de amor Caucho ladino y fiero Bastante matero y un gran hacedor No le importaba el pelo Y si era mañero montaba mejor Siempre con botas de potro El poncho en la mano Coraje y sudor A esos jinetes astutos Orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino Y brindo por ellos cantándole así A esos jinetes astutos Orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino Y brindo por ellos cantándole así Levanto mi vaso de vino Y brindo por ellos cantándole así Levanto mi vaso de vino Y brindo por ellos cantándole así Bien, escuchamos al dúo Víctor y Daniel de la frontera de Rivera, la frontera con Brasil y ahora vamos a escuchar algo distinto Nosotros pasamos música, como ustedes saben, de raíz folclórica y consideramos que la Murga tiene mucho de folclore porque además es un ritmo que acá en Montevideo, sobre todo se curte hace más de 110 años así que sí tendrá que ver con las raíces nuestras En este caso entonces vamos a escuchar al sur del atardecer es a la agrupación de rock, al grupo de rock La Vela Puerca con una murga cayó la cabra Al sur del atardecer Siento que te despedí, se cae el día y no sé Si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada El miedo más natural, de cantar mi serenata Y que no abras la ventana No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos Yo siempre hablé de ser libre, pero como me cuesta el despojo Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrarlo Parece que una pasión me libera el corazón Mientras se lo va quedando ¿De qué me sirve cantar? ¿Por qué será que yo insisto? Como buscando un lugar donde llevo de mi voz Y me confirme que existo No hay nada más natural Que a veces no entender nada Y un segundo después Dejar que se acurruquen Mi consuelo en tu mirada No hay nada más natural Que a veces no entender nada Y un segundo después Dejar que se acurruquen Mi consuelo en tu mirada Una canción de amor Me lame las heridas Y al sur del atardecer Una canción de amor Me lame las heridas Y al sur del atardecer Amanece una despedida Bien, venimos de escuchar entonces Al sur del atardecer Cayó la cabra y la vera puerca Y ahora vamos a un intervalo bien corto Y volvemos enseguidita musicauruguay.com Por el correo electrónico Y Eduardo Keuchkerian en Facebook Así nos encuentra Música Uruguay No olviden que estamos en Facebook Por Eduardo Keuchkerian O por el correo electrónico Contacto Arroba Musica Uruguay Continuamos amigos Escuchando música Aquí de nuestro país Del Uruguay Para toda Latinoamérica Para Brasil Y toda Latinoamérica Y ahora vamos Con una brasileña Que está radicada Aquí en Uruguay Ya hace años Que le gusta Mucho, mucho, mucho La música uruguaya Así como en el bloque anterior Hablábamos de que La murga se considera Parte del folclore urbano De eso no hay ninguna duda También el candombe También el candombe Que tiene mucho más tiempo Que la murga aquí en este país Que como todos saben Fue traído por los negros africanos Y entonces vamos a escuchar A esta brasileña Tami Que toma un tema De Rubén Rada Otro referente De nuestra música Que se llama Te parece Y hace una versión Exquisita Y cantada Con el yeitinho brasileiro Que es Bueno A mí me Me conmueve Vamos entonces A escuchar a Tami Y te parece Chau 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 ¿Te parece que sigamos Caminando por el barrio de la mano? ¿Te parece que sigamos Detenidos en el tiempo que fue sano? ¿Te parece que al bailar Nos pongamos a llorar Llenos de felicidad Con todos los negritos Replicando el tambor Todos los negritos Replicando el tambor Todos los negritos Replicando el tambor Todos los negritos ¿Te parece bien amada? Si al compás detecándome la llamada Nos besamos Procreamos Y morimos En el barrio de la mano No sin antes reclamar Que amengan la libertad Y que la sepan cuidar Con todos los negritos Replicando el tambor 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 El hombre blanco continuando su rutina Ya barrió con el cuaren y barrio encina Y no comprende que la fe que lo empecina El folclore de los negros extermina ¿Por qué? 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 Todos los negritos repican del tambor Todos los negritos repican del tambor Seguimos amigos después de escuchar a Tami con el tema Te parece de errada Y ahora vamos a algo que es muy, pero muy, muy, muy viejo Vamos a escuchar un vals Que fue escrito por una jovencita En su tiempo Rosita Melo se llamaba Nació en Tacuarembó También nació en Tacuarembó A los tres años se fue a vivir a Buenos Aires Con sus padres Y entre los 15 y los 20 años Más o menos No está muy especificada la fecha Ella decía que fue una música de su adolescencia Escribió este vals Desde el alma Que es un clásico De los clásicos De los clásicos Inclusive en los cumpleaños De 15 Cuando el padre Empieza a bailar el vals Con la hija Es el tema Más famoso Así que lo vamos a escuchar En la interpretación de un grupo Que se llama Argentino Que se llama Tango Color Tango Que es una hermosa versión Entonces De la uruguaya Rosita Melo Flamentino Que se llama Tango Que se llama Tango Casa Exemplar Que se llama Tango Es una hermosa versión Loba Exemplar Que se llama Ampl isnos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escribió un tema cuando tenía apenas veintipoquitos años que se llama Uno que se crió acá. Es toda una pintura de la época, donde con dos sotas y dos haces, como dice él, 22 años ya nos teníamos que sentir muy maduros por la situación que se vivía en este país. Así que vamos a escuchar este tema que lo hizo muy conocido, entre otros, Abel García, Uno que se crió acá. Uno que se crió acá, mirando Uno que fabricó escaleras al cielo y se cayó porque tenía poca madera o porque alguien le sacó los clavos. Uno que es un renegado payaso lleno de nostalgias, es un poco embustero y algo bueno, compra libros y va al cine los sábados de noche. Uno así no más con tanto callo encima se da cuenta que ella es viejo con dos sotas y dos haces. Uno así no más con tanto callo encima se da cuenta que ella es viejo con dos sotas y dos haces. Uno a veces se cansa de despedidas de solteros con diez lucas por cabeza, de los buenos días, señor, de los bigotes, del café con leche y las tostadas, de las mamugas de los viernes, de hoteluchos semanales. Uno más que más está hastiado de empezar los poemas, siempre igual, con la misma palabra. Uno más que más está hastiado de empezar los poemas, siempre igual, con la misma palabra. Uno entonces sabe que es tiempo ya de empezar por los plurales, de empezar por los plurales, de empezar por los plurales, los versos. A ver García pasó y lo escuchábamos con uno que se crió acá. Y yo les decía, increíblemente, cuando hice esta lista no me di cuenta y se me pegaron una cantidad de artistas de Tacuarembó. Hoy más temprano pasábamos a Javier de los Santos, el cantaclaro, que es de Tacuarembó también, y le decía que todos los instrumentos en ese tema habían sido grabados por Juan Pablo Silva. Y Juan Pablo Silva, posteriormente a eso, creó una agrupación que se llama Puro Chamuyo. Puro Chamuyo hace en folclore, pero del más puro y del más clásico folclore. En este caso lo vamos a escuchar en un tema, y además cantado por él, que se llama Piedra Soleando. Juan Pablo toca la guitarra y toca el bandoneón indistintamente. Vamos entonces con Puro Chamuyo y Piedra Soleando. Tiene que ver con Piedra Sola, que es una localidad en Tacuarembó. A ver Martín. Piedra tras piedra, donde el tren pasa de a rato, se pone el sol como dudando si era hora. Filas de cerro, perfiladas de totora, entre ocalitos, hoja, pino y uña y gato. Allá la escuela que esperaba con su fiesta, besos, medallas y diploma el director. Fuego, chorizo y galleta del montón. Y unas vecinas bien pintadas en la jeta. Y ahí otra vez a bailar con la mafea, duro el camino, piedra, pozo y mucha garra. Porque pa'l barro, el caballo y la guitarra, parejo al medio, bien tensao y tranco, tranco. De bienvenida el auto entrando en la portera, ante miradas desconfiadas de la gente. Por abombao, distraído e inconsciente, paso afinao el gato de la cocinera. Y pa' que nadie saliera, será la araca. Dimos pie a tierra, toditos disimulao. Chiflando bajo, sin mirar pa' ningún lao. Haciendo piso arriba de una bosta de vaca. Y ahí otra vez a bailar con la mafea. Tapao de barro y sudao hasta las garras. Porque pa'l barro, el caballo y la guitarra. Parejo al medio, bien tensao y tranco, tranco. Otra más. Cuatro curiosas nos miraban en el toque. Con intención de acordeonas y de canto. Justo a nosotros que somos los tales santos. Pero buenazo, va lo oscuro y el escote. Entre milongas de quejidos y de llantos. Viene Martínez, el menor de los chamuyos. Loco de manso, va y me grita en el barullo. Tené cuidado, tres son mujer. Otra no tanto. Y ahí otra vez a bailar con la mafea. A ser de guapo y a encarar a la que queda. Porque pa'l barro, el caballo y la guitarra. Parejo al medio, bien tensao y tranco, tranco. Porque pa'l barro, el caballo y la guitarra. Parejo al medio, bien tensao y tranco, tranco. Escuchamos a puro chamuyo y piedra soleando. Y ahora sí, vamos a dejar Tacuarembó. Y nos vamos a ir a Rocha, a Rocha. Con un dúo referente que, bueno, ya no existe más porque uno de sus integrantes falleció. Y vamos a escuchar de este dúo que se llama Los Zucará. Una canción que a mí también me convoe muchísimo, que es de Gallineta Silva. El tema se llama Poema a las Tres. Y de verdad que es una obra de arte. Vamos a escucharla. Cae un silencio gris en la vereda. Camino en soledad, la madrugada. Hay misterios deformes en la niebla. Y está la noche inmóvil, desmayada. La calle cruza triste las esquinas. Se estiran las paredes en las sombras. Otoño llora muertes repetidas. En el final caucón de las sombras. Con paso de boliche mi bohemia me lleva a calle abajo hacia la nada. La madrugada. Oculta en las cenizas de la niebla. Camina junto a mí la madrugada. La madrugada. La madrugada. La madrugada. La madrugada. La madrugada. Sobre la imagen vacía de los bancos En muda sucesión de juramentos Grabados al amor en garabatos La vida más allá de las ventanas Se esconde tras el sueño de sus días Latiendo con las tres de la mañana Reposa la ciudad adormecida Con paso de boliche mi bohemia Me lleva calle abajo hacia la nada Oculta en las cenizas de la niebla Camina junto a mí La madrugada Con paso de boliche mi bohemia Me lleva calle abajo hacia la nada Oculta en las cenizas de la niebla Camina junto a mí Camina junto a mí La madrugada La madrugada Con paso de boliche mi bohemia Me lleva calle abajo hacia la nada Me lleva calle abajo hacia la nada Oculta en las cenizas de la niebla Camina junto a mí La madrugada Con paso de boliche mi bohemia Con paso de boliche mi bohemia Me lleva calle abajo hacia la nada Oculta en las cenizas de la niebla Dejamos entonces Rocha y a los Zucará Y volvemos a 33 En este caso con un artista joven De la última camada digamos Manuel Díaz Manuel Díaz que además es comunicador Es cantautor Tiene una banda Y se preocupa mucho también Por la parte social Y de cantarle a las cosas que pasan En su pueblo De Manuel Díaz De su puño y letra Vamos a escuchar ahora el tema Amaneciendo Y va buscando un camino Para llegar hasta el cielo Y de pronto esa mirada Custodiada por lo ser Quedó loca mi cabeza Solo con un sentimiento De llegar a una manera Y arreglar algún encuentro Ay, está amaneciendo Y yo no te encuentro amor Está amaneciendo Tu figura delataba La pasión que llevas dentro Tu sonrisa mentirosa Me hacía morder el tiempo Cuando desapareciste Quedó el perfume en el viento Me quedé sin conocerte Me quedé sin ese encuentro Ay, está amaneciendo Y yo no te encuentro amor Y yo no te encuentro amor Está amaneciendo En busca de tu perfume Me sigo caminando Me sigo caminando al cielo Escondida entre la gente Me parece que me parece Me parece que te veo Al final de la jornada Me confundo Yo inclinaré Mi mareo mi canción Más que de amor Se transforma en un lamento Ay, está amaneciendo Y yo no te encuentro amor Y yo no te encuentro amor Está amaneciendo Amor Y bien amigos Estamos llegando al final de este programa Música Uruguay aquí en Radio American Y por tanto Otra vez agradeciendo Raúl Quiroga Por permitirnos Acercarnos A ustedes Con esta música Que humildemente Seleccionamos Para compartir Les recordamos Que nuestro La manera De conectarse Con nosotros Es a través De correo electrónico Contacto Arroba Música Uruguay Punto com O a través Del Facebook Eduardo Queuch Querían Que así es Nuestro nombre Nos vamos A retirar Pero Con una canción Gurisito Un clásico Y de uno De los Cantautores Más importantes Que ha dado Nuestro país Hace poquitito Desaparecido Físicamente Daniel Biglietti Y su canción Gurisito Muchas gracias Y hasta la semana Que viene A esta misma hora Y este mismo día Niño Mi niño Vendrás En primavera Te traeré Gurisito Mío Lugar De madres Selvas Te daré Y aunque Nazcas Pobre Te traigo También Se precisan Niños Para amanecer Se precisan Niños Para amanecer Niño Niñito El hombrecito Nuevo Llegará Gurisito Feo Ñatita De glicina Él tendrá Y mientras Él crezca Crecerá También El lugar De todos Será Para bien El lugar De todos Será Para bien Niño Mi niño Tu niño Y aquel niño Todos van Rueda Rueda Que te rueda Hacia la vida Nueva Llegarán Cada niño Un poco Todos tomarán De la misma Leche Y del mismo Pan De la misma Leche Y del mismo Pan Niño Mi niño Vendrás En primavera Te traeré Purisito Mío Lugar De madre Selva Te daré Y aunque Nazcas Pobre Te traigo También Se precisan Niños Para amanecer Se precisan Niños Para amanecer Hasta aquí Desde el sur Del sur Hemos presentado Música Uruguay Montevideo